Tal como lo marca el Código Federal de Institución y Procedimientos Electorales, a un mes de los comicios del 1 de julio, el Consejo Distrital 02 en el Estado entregó en sesión extraordinaria el listado nominal a los representantes de los partidos políticos. Exactamente estamos a un mes antes de la elección. Entonces estamos cumpliendo en tiempo y forma con el mandato que establece el Código de entregar las listas nominales impresas con fotografía y definitivas a cada uno de los representantes de los partidos políticos acreditados en este Consejo Distrital. En esta ocasión el Instituto Federal Electoral implementó nuevas medidas de seguridad en el listado para evitarse ha falsificado adelantándose a su entrega una revisión electrónica. Pues el tipo de papel, la tinta, los códigos de seguridad, existen, el logotipo del IFE que solamente a través de un procedimiento ante una lupa o una luz infrarroja, ultravioleta, perdón, se pueden apreciar esas situaciones, ¿verdad?, para que no sean falsificadas. Bueno, yo creo que la lista del Estado nominal, la que hicieron delante de todos los partidos políticos, creo que fue muy bien, verificamos bien que estuvieran bien todas las cosas. Pues creo que sí, porque a pesar de que esto es la primera vez que se está haciendo, creo que todo está bien. Bueno, pues creo que estuvo muy ordenado, verificamos que toda la documentación estuviera correcta, se hizo la verificación vía electrónica, vía documental y creemos que está todo muy bien. Creo que las pruebas selectivas que hicieron son de lo mejor, no creo que vaya a haber ningún problema. Con el cumplimiento de la entrega del listado nominal, la Junta Distrital 02 queda a la espera de la llegada de la documentación electoral a esta frontera, la cual está programada para este sábado. Viene custodiada por miembros del Ejército Nacional, entonces ahí vienen las boletas de las tres elecciones, ahí vienen las actas de todo tipo, de la jornada, de las casillas, de la apertura, del cierre, el líquido indeleble, las marcadoras de la credencial y la demás documentación que envía oficinas centrales para cada una de las 502 casillas que vamos a instalar en este Distrito Electoral 02 en el Estado de Sonora. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.